hola bienvenidos nuevamente a mi canal esta vez me la daré de viejito pascuero anticipado y estaré sorteando en tres días más dos cuentas spotify premium ya las cuentas son compradas a la señorita que está saliendo en pantalla carolina santana torre la cual es la más confiable de facebook ya si eres de chile te la recomiendo 100% para comprar ya sea netflix spotify también napser y ptv y no sé qué tanta tontera tendrá vendiendo pero es la más confiable ya yo he comprado tres cuentas las cuales dos voy a sortear para los ganadores en tres días más que tiene que hacer para concursar solamente vas a darle like al vídeo y me vas a tener que contactar en cualquiera de las tres redes que voy a decir a continuación o dejas un mensaje abajito con la palabra quiero ganar spotify premium o bien me mandas el mensaje vía whatsapp o al facebook que voy a dejar todo en la descripción ya y si eres de chile y te quedaste 50 te doy la opción de poder comprarle a la señorita que está saliendo en pantalla ya que a ella es la que yo le compro y de ella salió la cuenta netflix que sortea hace una semana atrás la cual se ganó y quedó felizmente valentín el suscriptor que tengo en cuestión del principio de mi canal ya también es amigo mío así que se lo ganó limpiamente ya que concursaron solamente 10 personas por eso ahora son tres días que voy a dar para que los que quedaron afuera puedan concursar y puedan obtener el premio si es que se lo ganan ya como dije tres días solamente eso tienes de aquí hasta las 12 del día domingo para concursar todo el mensaje o todo número que me llegue voy a meterlo en una bolsita y de ahí voy a sacar el ganador si lo hago en directo o si hago un vídeo no lo sé todavía pero lo voy a hacer ya eso sería todo nos veremos en un próximo vídeo chao chao